Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión estamos con, si, apertura de cristales Pero antes de iniciar vamos con el Pepe del pasado porque tiene algo que enseñarles ok Hola amigos soy Pepe del pasado y vengo a reclamar lo que son los premios relámpago del campo de batalla de Jack Como se saben el evento de reino de leyendas terminó y pues antes de que voy a reclamar esto nada más para abrir estos cristales singulares Y también una sorpresita que tengo para ustedes que bueno como ustedes sabrán se puede conseguir el Mr. Sinister Y que creen si he conseguido ya los 100 tickets para el día de hoy que lo están viendo y pues también los vamos a comprar ok Entonces vamos a adquirir a un personaje nuevo ya de cajón y listo Mr. Sinister de 7 seas bienvenido Si se pregunta Pepe pero como lo conseguiste yo todavía no tengo los tickets Es porque recuerden que nosotros conseguimos algunas ofertas del evento de Conde Nefaria Y eso nos impulsó a conseguir más tickets rápidamente Entonces obviamente conseguimos antes que bastantes de las personas que pues no están gastando en el evento como tal Y bueno 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 obviamente conseguimos piedras amigos y estas piedras se van a ir directo para Shatra Ok tenemos actualmente 27.361 de prestigio Vamos a ver cuánto subimos 30 piedritas más para Shatra del amor Que ojo es increíble es muy buena amigos Y uff casi 200 puntos nos incrementó la bonita Shatra Y ahora vamos a abrir estos cristales singulares de Si aquí que tengo 35 Fueron 30 que conseguí en el evento Y 5 más por una exploración de misión secundaria Vamos a ver entre más piedras singulares místicas nos den mucho mejor Y pues nos dieron 7 amigos Oye nos fue muy bien Uy 9 para Killmonger Vamos a estar a punto de poder subirlo al singularidad máxima amigos No nos fue tan mal Que loco Vamos a ver cuánto prestigio más podemos subir 27.512 Vamos a poder subir hasta Veamos Killmonger Lo vamos a dejar en 188 No saben que Voy a dejarlo nada más en 180 Porque que tal si abro un cristal de 7 y lo duplico Podría dejarlo maxiado y se perderían 8 piedras singulares Entonces hasta que no lleguemos a 20 piedras singulares hábiles Eh bueno Sí Eh hábiles no vamos a utilizarlo en Killmonger Porque está a punto de ser maxiado Sería mi primer personaje maxiado amigos eh Vamos a ver Shatrata 168 Que locura amigos Y vamos a ver A Onslaught Ahora en 137 Poquito a poquito Subiendo de singularidad Tecnológicos los estoy guardando Porque personalmente no tengo uno que me pueda dar prestigio Y no quiero usarlo todavía en el Stark Entonces estoy esperando En 16 singulares Ya sea para serpiente O en un futuro para el Silver Surfer Si me llega a dar prestigio Por eso los estoy guardando Y tenemos 11 piedras científicas Que también No me da ni uno de los que tengo en rango 3 Prestigio por el momento Entonces Estamos guardándolo también Y bueno Subimos en total A 27.566 de prestigio Perfecto Y ahora sí Los dejo con el PP del presente Y bueno Ahora Ya que vimos Lo que hizo el PP del pasado Pues Regresamos conmigo Y vamos a reclamar Lo que son Los premios amigos Los premios De campos de batalla Ok Quedamos en Total Rango número 9 Celestial 4 Amigos ok Celestial 4 Perfecto Parqueamos el último día Prácticamente Porque necesitábamos asegurar Las esquirlas de titán Con esto vamos a poder abrir 3 titanes Y bastantes luchadores De 7 estrellas Ok Entonces Vamos a reclamar esto Y también Como plus amigos Terminamos En segundo lugar En los campos de batalla En la misión de alianza Hicimos Un montón de puntos Amigos En general Solamente perdimos El primer lugar Amigos Porque La alianza Que quedó en primer lugar Hizo como 55 millones Como 2 millones Más que nosotros Y eso porque Dos de las personas Que estaban en esa alianza Uno de ellos Fue el que ganó El título de bastión Que literalmente Que literalmente Entre ellos dos Hicieron más de 22 23 millones Entre esas solas Dos personas Imagínense Nosotros Entre los 30 Llegamos a un montón De puntos Entonces La verdad Orgulloso de mi alianza Lo hicimos increíble Amigos El apoyo en general Que hicimos todos Como alianza Fue increíble Entonces Muy agradecido Con todos A pesar de no haber Conseguido el primer lugar Se siente como Un primer lugar Y pues bueno Vamos a reclamar También esto Porque ojo No se si ya Llegue yo A conseguir Un rango 3 Más Pero posiblemente Me quede cerca Vamos a reclamarlo Vamos a ir Enfocándonos En Tal vez Místico Si vamos a formar Puro místico Amigos Porque Tengo pensado Subir luchadores místicos Para este siguiente Meta de circuito Gladiador Que ya lo tenemos A la vuelta de la esquina Entonces Vamos a agarrar Puro místico Por el momento Porque no tengo Ni un solo Catalizador Total vamos a terminar Como con 3 Tal vez Entonces vamos a reclamarlos De una vez Que bonito Poder seleccionar Los que tu quieres Esa es la ventaja De estar De quedar en buenas Posiciones En Bodygrounds Como alianza Por eso les digo Consíganse una alianza Que puche Bodygrounds Y no solo eso Puche guerras Y gestas Es lo mejor Amigos Los premios Que puedo llegar A ganar aquí En mi alianza Son increíbles Pero bueno Pasemos a la apertura Amigos Ok Vamos a ver Que tanto tenemos Para abrir Déjenme checar Porque si tenemos Todas las demás 30 Vi que por ahí Perfecto Perfecto amigos Que pues bueno Vamos a comenzar Con estos cristales El movie del pasado Vamos a empezar Lo dejó Por 180 Podía dejarlo Por más Singularidad Pero dije No 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 Porque algo así Podía suceder Amigos Y sí, es oficialmente Guárdenselo como pregunta de trivia Nuestro primer personaje Por 200, amigos El primero por 200 Es Killmonger Entonces, vamos a continuar, amigos Wow Iniciamos salvaje, eh Iniciamos salvaje, no me salgo de aquí, amigos Primer personaje por 200 Killmonger, amigos, qué loco A él estuve metiendo todas mis piedras hábiles Para incrementar mi prestigio Obviamente, eventualmente, él ya no va a formar parte De mis luchadores de prestigio, cuando vaya subiendo más Pero, no está mal Nuestro primer luchador por 200 ¡Sí! Bien, amigos, ojo, y me pongo feliz Porque es nuevo, amigos Luke Cage, recientemente fue Agregado como personaje básico Antes estaba en el Titán Muy bien, me alegro porque, ojo El reward de Luke Cage fue bueno Ahora me gustaría duplicarlo, la verdad Y, ojo Para esta temporada de Battlegrounds Podría ser útil, eh Porque los luchadores científicos Van a tener cierta Eh... Importancia En el meta de Battlegrounds Por el tema de El... El... El nodo de rencor Que los luchadores místicos Van a ser prácticamente Los mejores defensores Entonces, oye Vamos perfecto, amigos Vamos perfecto Espero y toda esta suerte Se mantenga Y sigan los titanes, eh ¡Quédate! ¡Oh, bien! Aunque creo que a Null Ya lo tengo por 20 Por 40 Habría sido Perfecto Conseguir a Cersei, amigos Porque ahí ya no la tengo Entonces, ahorita sí Por 40 Ya lo vamos a tener a Null Oye, puro pool Muy bueno nos está tocando, amigos Eh... La verdad Nada... Nada de que quejarnos Ah... ¿Quién estaría bueno? Duplica de Havok Que por ahí lo veo Cersei estaría bien Onslaught sería increíble Más prestigio conseguiría De esa manera Vamos a ver, amigos Vamos a ver, por favor Onslaught Ok Chilt No está mal, amigos Ya está por 60 La teníamos ya por 20 Luego nos la dieron gratis Y ahorita ya otra dúplica Siempre voy a recordarla A la... A la Chilt, amigos Porque saben que Es el personaje que me gané Por haber quedado en segundo lugar En el torneo global Torneo presencial de Kabam Que hicieron el año pasado Entonces... Eh... Sí Me la llevé de 7 Así que Siempre la voy a tener En mi corazón, amigos Así que Bueno, vamos a ver Puro luchador bueno Nos están dando, amigos Eh... Estamos cocinando Puros luchadores buenos En esta apertura Esperemos Y podamos duplicar A otro Luchador que me dé prestigio Sería increíble ¡Sí! ¡Por fin! ¡Por fin, amigos! ¡Oye! ¡Qué loco! Esto está siendo épico, amigos Esto está siendo épico, amigos No teníamos a Destroyer Me habría servido En la temporada pasada Aunque probablemente No lo iba a dejar en mi deck Pero oye Luchador nuevo, amigos Por fin lo tenemos A Destroyer Y en este meta de Místicos Puede llegar a tener Cierta utilidad No sé si lo voy a terminar Utilizando Porque la dúplica Le ayuda bastante Sobre todo Por el tema de las espinas Y las mejoras Entonces necesitaría Duplicarlo en este Siguiente cristal Espero y pueda conseguirlo Sería perfecto Sería el escenario Perfecto Y seguramente Se va a rango 2 Como mínimo, amigos Venga Ok Finalizamos con El mapachito Ya lo tengo Por 40 Incluso O es que era Primera dúplica No recuerdo Si es primera dúplica No, ya está por 40 Sí Nada mal, amigos La verdad Dos luchadores nuevos Es increíble Les digo Entre más luchadores nuevos Tenga, mucho mejor Por fin dejamos Por 200 al Killmonger Y oye Me encantó Me encantó Esta apertura Para ir iniciando Y vamos a cerrar Con broche de oro ¿Qué les parece? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Good vibes Aquí, amigos Así es Bueno 2400 esquelas de Titan Las suficientes Para poder abrir Tres cristales de Titan Ahora, amigos Ok Entonces vamos a comprar Los otros dos cristales ¿Qué es lo que más Quiero aquí, amigos? Ok Aquí De los que más quiero Sin duda alguna Dúplica de Prowler Más dúplica De Shatra ¿Por qué? Por el tema de prestigio Dúplica de Beta Ray Bill No estaría mal Y cualquier luchador nuevo Cualquier luchador nuevo Sería increíble También, amigos Así que Dúplica de Simbionte Supremo Estaría perfecto Porque ya lo tengo De 7 Entonces vamos a ver Vamos a ver Cómo iniciamos, amigos Por cierto Ya tengo 27651 prestigios Subió todavía Como 100 puntos más Casi Ojo Casi 100 puntos Por haber duplicado Al Al Killmonger Perfecto Vamos con el primer cristal Cualquier luchador nuevo Es bueno También, amigos Les digo Siempre me gustan Los personajes nuevos Tenerlos ya Y lo que más busco Es Shatra, amigos Por favor Shatra Shatra no nos dejó mal En la apertura anterior Esperemos Y con estos 3 titanes Si obtengamos Aunque sea igual La dúplica de Prowler Sería increíble, amigos Por favor Prowler Aparece ¡Quieto! Ya lo tengo, amigos En medio de Al lado de superior Y al lado de Shatra Y al lado de Shatra, amigos ¡No! Nos dieron al peor, amigos Ok Me voy a salir de aquí Porque no queremos Otro Otro de Aquel Aquel que vieron No lo queremos Vamos al siguiente, amigos Prowler O Shatra Prowler 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 Más que Shatra Prowler Prowler, amigos El universo quiere Prowler Prowler ¡Huevo! ¡Sí! ¡Sí, amigos! Por fin Voy a cambiar A mi superior Iron Man Y ahorita Se los voy a decir Porque Ahorita van a ver Porque Amigos Ya esto valió la pena Luchador nuevo Superior Iron Man No ocupa duplica Perfecto Ya lo tenemos al equipo ¡Excelente! Ahorita ya lo que venga No me importa, amigos Estaría increíble Les digo que venga Shatra O Prowler Prowler sería perfecto, amigos Porque ya lo tenemos de 7 Lo subiría probablemente a rango 3 Entonces Vamos a ver Vamos a ver, amigos Por favor Algo bueno Algo bueno que venga Que se asome ¡Meta Reveal! ¡Oye! ¡Puro cósmico, amigos! ¡Ey! Nada mal Primera dúplica No creo Darle mucho uso, amigos Pero, ey Ya lo tenemos incluso En rango 2 Ahí lo dejamos Nada más Pero, ey La dúplica viene bien No ocupa la dúplica No ocupa la dúplica Pero, bien que le ayuda Así que, perfecto, amigos Dos cósmicos Al superior a Iron Man No lo vamos a utilizar Ahorita en el meta de De circuito que se viene Tampoco a Beta Ray Bill Pero, ey No está mal Y por qué les decía Que, qué bueno Que me dieron a Iron Man Superior Porque, sí Ese es el luchador Que yo estaba Llevando aquí Al A las Raids Y adivinen Qué rango es Rango 4 solamente Entonces, ey Justificado el rango 2 Para mi superior Iron Man Ahora que lo vamos a tener De 7 Y lo vamos a llevar A las Raids Así que, le vamos a dar Muy buen uso A ese personaje, amigos Y Bueno Me gustó Me gustó bastante Esta apertura, amigos La verdad Qué loco Tres luchadores nuevos De 7 estrellas Destructor Superior a Iron Man Luke Age Nada mal No nos dieron más a Shatra Pero no pasa nada Yo quería más singularidad Para incrementar el prestigio Pero a mi Shatra Vean por cuánto ya la tengo Ya la tengo por 168, amigos Así que Muy buena apertura Me encantó, amigos Y al final ya tenemos 128 luchadores De 7 estrellas, amigos Qué locura 128 Vamos a ver Si reclamando los premios De Bueno Que reclamé Los alfas Ok Estamos a un alfa más Con la saga Que debe de venir En la próxima semana Ya vamos a poder Obtener otro rango 3 Como no duplique a Prowler Prowler va a tener que esperar Amigos Entonces, sí Pues bueno Yo me despido Por el día de hoy, amigos Ya saben que si les gustó El video Pues pueden dejar su like Suscribirse si no lo han hecho Y activar la campanita de YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y sin más Yo los estaré viendo Hasta la próxima Cuídense mucho Bye